hola y bienvenidos a su casa su castillo yo soy ariana castillo hunter hoy vamos a estar hablando de los préstamos de estudiantes este es basado en la pregunta que me ha hecho una señorita que por qué no hablo del tema bueno no hablo del tema porque realmente me enfurece tengo opiniones muy fuertes sobre el tema ya que ha habido demasiada gente endeudada por este problema ok voy a hablar voy a hablar de este tópico en otros vídeos pero por hoy lo que tiene que usted buscar para no tener este problema que muchas personas tienen deber se graduan no encuentran trabajo toman trabajo de cualquier cosa se enojan con ellos mismos con la gente alrededor de ellos porque se frustran que la persona al lado o el manager de ellos o el supervisor tenga menos educación que ellos y ellos tienen una gran deuda y están haciendo un trabajo que ni les gusta y les entiendo es frustrante pero esto no es a uno no les pasa las cosas así nomás uno tiene que planificar su vida y mucha gente falla en ver el mañana y sólo se enfoca en el hoy en el momento que toman los préstamos no les importa si son privados y no todo el mundo le importa esto porque piensan que cuando se gradúen terminan de estudiar van a poder pagar ese préstamo pero la realidad es otra y la realidad es fea porque estos préstamos no son como las tarjetas de crédito que uno puede a declararse en bancarrota estos préstamos los siguen a usted hasta que se muera es terrible es el precio al beso de estos préstamos pueden llegar hasta el costo de una casa y entonces esta gente está atrapada en unas cosas que no es tangible y frustrada porque no se puede ni declarar en bancarrota no pueden ni trabajar lo que quieren el problema es que muchos baby boomers no están retirándose verdad y están quedándose su trabajo a largo plazo entonces no hay cupo para la gente nueva que viene entrando verdad y ese es un problema el también que la compañía van a comprar el mejor candidato por el menos precio y entonces una persona tal vez que estudió en un colegio público y con y sin tener que pagar de regreso sus préstamos no tiene esa gran presión que tiene una persona que fue a un colegio privado y que tiene que pagar sus préstamos privados además esto nos quita que usted no puede ir al colegio privado y con con becas verdad o con préstamos del gobierno pero mucha gente se frustra porque hay que llenar las aplicaciones y entonces las instituciones que dan préstamos privados le hacen la vida fácil a los estudiantes y entonces se endeudan lo que tiene que hacer es ser realista primero ver la carrera que usted quiere estudiar ver cuánto están pagando en ese tipo de carrera actualmente de la forma que usted quiere encontrarlo verdad cuánto pagan por el tipo de y lo que piden para comenzar en esa carrera o las exigencias que da ese trabajo recuerda que cuando se está graduando se está graduando sin experiencia y esto es un factor que le va a afectar cuánto va a ganar inicialmente y nadie quiere a obtener experiencia sin que les paguen y actualmente entonces o lo hace cuando está estudiando los últimos años de su carrera para que cuando ya salga ya salga con experiencia ok no salga graduado con la deuda pendiente y que le están diciendo que vaya a trabajar de gratis entonces la gente se enoja y se frustra entonces ustedes no esperen que esto le pase sea realista hay unas carreras los doctores los abogados están endeudados y los primeros años de su carrera si no latinan bien nadie les quita que sean abogados nadie le quitan que sean doctores si no la tienen bien ante una deuda no pueden por lo general no se enfocan en estos costos verdad porque piensan que van a resolverlo cuando les paguen es verdad cuando ya hayan ganar ganan bien pero los primeros años tienen que pagar el piso y no les pagan también y entonces la deuda va acumulando interés y es fea pero cuando ya empiezan a ganar lo que suponen ganar entonces ya ya pueden salir de eso rápido si se enfocan pero una deuda a largo plazo y claro nadie le quita el gusto a uno de ser abogado nadie le quita el gusto de ser doctor porque si eso es lo que quiere ser usted vaya y hágalo porque eso hay una vida obviamente no está frustrado diciendo que no voy a estudiar porque no quiero pagar busque la forma de que le den esta educación lo más gratis posible que gánesela con becas y si va a agarrar préstamos sea realista de lo que se está metiendo está comprándose una casa invisible esto es un servicio intangible que no va a haber a menos que ande el título con usted en dos partes prepárese porque es un camino largo frustrante para pagar de regreso ese préstamo entonces o trabaje y estudie como muchas personas hacen conforme van tratando de tener un balance en vida yo sé que hay mucho para algunas carreras que son demandantes pero esta es la forma en que puede trabajar y va a ir pagando sus costeando sus estudios para que no se acumule una deuda horrible con inteligencia vantoso que usted no se puede salvar ok espero que esto les haya ayudado eduquense antes de educarse espero que esto les haya servido